La casa de Catalina nos vino a dar un tour por aquí, por su casa. Y tiene un montón de árboles, tiene manzanas, tiene duraznos, tiene una milpa. Por allá estábamos desgranando maíz. Está muy bonita la verdad su casa, aquí son varias casitas, viven sus hijos, sus nueras y sus nietos. Por allá está Catalina. ¡Catalina, levanta la mano! ¡Hola! ¡Bien! Entonces bueno, vamos a andar aquí con ella, visitando a su familia y conociendo un poquito de su cultura. Ellos son rarámuris, estamos ahorita en las barrancas de Chihuahua, cerquita de las barrancas de cobre. Pero acá donde estamos con ella se llama Barranca de Otero. Vamos a estar conociendo un poquito sobre su vida cotidiana. que nos va a enseñar pues lo que hacen día a día. Creo que va a ser una aventura bastante interesante.